Sí, las normas en el Brasil están cambiando constantemente. Hacia la quincena de diciembre la ciudad de Búzios tomó la determinación de echar a los turistas en 72 horas de plazo y luego hacia finales de diciembre revirtieron la decisión. Pero es un tema que uno tiene que estar constantemente monitoreando para ver cómo van sucediendo las normas. Así que la primera consigna cuando uno toma la decisión de hacer un viaje o no es decidirse a conocer las reglas. Y la segunda es setear las propias expectativas de uno, estar predispuesto a que los planes cambien en definitiva. Vanessa, ¿cómo estás? Te saluda Nelson. Específicamente, ¿a qué parte, a qué playa del Brasil fuiste? Y contarnos cómo decidiste. Sí, fui a Rayaldo Cabo, que era más o menos a 118 kilómetros de Río de Janeiro. Perfecto. Y cuando decidiste ir a Rayal, ¿la investigación previa que decía era una playa abierta normalmente sin ningún tipo de limitación para el turismo? Porque vi en tu posteo que hay otras playas donde, por ejemplo, tenés que escanear como un código QR para que se te permita el ingreso. Sí, en primer lugar nuestra decisión fue por un tema de los atractivos naturales, la belleza, las características del pueblo a donde íbamos. Nos congenió con las expectativas que teníamos de vacaciones y en un segundo punto profundizamos en lo que en ese momento regía como regla. A Rayaldo Cabo en particular tiene una política en la cual el lugar de tu hospedaje te tiene que generar un código QR del municipio que te autoriza a entrar en la barrera sanitaria. Entonces la gente no se puede ir a pasar el día como tienen por costumbre muchos desde Río de Janeiro y eso hace una ciudad bastante más segura y también bastante menos habitada con respecto al ritmo que suele tener. Qué interesante, o sea que si yo soy brasilera y trabajo de lunes a viernes, estoy en la oficina, el sábado me quiere ir a Rayal a pasar el fin de no puedo. O sea, ¿se cerró básicamente al turista que va y se queda en un hotel un tiempo más prolongado? Sí, tenés que tener un permiso del municipio para ingresar y en carácter de turista o tenés tu comprobante de que tenés una residencia fija ahí y tenés autorización para entrar, pero no podés entrar a sencillamente pasar el día. Y para salir del país, ¿cuál fue el proceso que decidieron, Vanessa? Bueno, nosotros tomamos un vuelo aéreo en nuestro caso. La exigencia para esto para Brasil desde mediados de diciembre es hacer el hisopado y también un formulario de declaración de estado de salud para ingresar al Brasil. Te lo controlan en el mostrador de la aerolínea. Además, controlan el certificado de vacunación de fiebre amarilla, algo que no era muy frecuente. Ahora siempre fue obligatorio, no era muy frecuente. Ahora es absolutamente mandatorio presentarlo también. Y una vez a bordo y ya llegando a migraciones de Brasil, no revisa más tu exigencia. Cuentan con que en embarque ya te hicieron todo el chequeo. Clarísimo. Bueno, llegaste, estuviste en el lugar y ¿qué viste? Porque estamos muy acostumbrados en nuestro país a que haya frente a cualquier tipo de negocio, un lugar para lavarnos las manos, para higienizarnos. ¿En Brasil no es tan así o sí? O sea, ¿uno puede tranquilamente hacer sus compras al supermercado o hay que tener un cuidado especial? En lo masivo, se observa que Brasil no cuenta con tantas normas como se aplican en Paraguay, partiendo desde que el lavado de manos no está disponible en los negocios. Sí está disponible el alcohol en gel. En algunos lugares nos tomaron la temperatura. Tampoco no hay un control sobre el hacinamiento de personas. En Paraguay lo sentimos bastante más restringido, tanto en restaurantes como en supermercados. Entonces, se sentía que el hacinamiento era bastante importante, a pesar de no tener el flujo de turistas normal. Y en ese sentido, nuestro desafío fue que la menor cantidad de personas del grupo estén dentro de los lugares cerrados y que estén en el menor tiempo posible y que tomen todos los recaudos al salir, al cargar las cosas en el auto, ya era bañar todo en alcohol completamente. Y realmente exige sus recados, ¿verdad? Pero mediante que fue un viaje de playa, fue mucho aire libre, no sentimos las restricciones de estar en lugares cerrados. Como que hubo acuerdos también entre nosotros sobre el estilo de cómo íbamos a vacacionar. Y el tema del auto, dijiste, era un auto alquilado, ¿cómo hicieron con eso? Porque eso ya es una cuestión autóctona del lugar donde estaban, porque dijiste que fueron en un vuelo. ¿Cómo decidieron eso? Y sobre todo a la hora de juntarse, porque dijiste que era pasar la menor cantidad de tiempo en lugares cerrados. Y ustedes, ¿dónde pasaban la noche? ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo lograron el tema del hotel o tal? ¿Cómo hicieron esas cuestiones básicas de cualquier viaje en estos tiempos? ¿Cómo se desarrolla? Sí, es importante pensar en traslado en hospedaje y en los lugares que uno va a visitar. En traslado, las opciones usuales de Río de Janeiro incluyen el transporte público en buses especiales que trasladan a los turistas a las ciudades alternativas, no solo a las playas de la capital. Hasta que nosotros estábamos mirando a mediados de diciembre, no estaban disponibles las rutas. Llegamos allá y vimos que estaban disponibles los buses. No obstante, era un espacio de muy alto riesgo estar con aproximadamente 50 pasajeros encerrados. Entonces, decidimos absorber el costo que representa alquilar vehículos y trasladarnos de manera independiente y también con la correspondiente responsabilidad que lleva manejar en autopista brasilera. El siguiente punto, en hospedaje hay alternativas muy válidas de hotel. Nosotros optamos por alquiler de departamento desde aquí. Creo que la gente tiene que consultar qué medidas están tomando los hoteles respecto a la prevención del COVID. Muchos lo hacen explícitamente muy público, disponible en sus páginas web, en las páginas de reservas de habitaciones. En nuestro caso, fue una decisión de comodidad y preferencia del equipo por logística de grupo. Y tercero, hablando de los atractivos turísticos, fue una decisión del grupo no visitar los puntos de atracción masivos como el Cristo Redentor, Pau de Azúcar y otros puntos muy conocidos de la emblemática Ciudad de Río de Janeiro. Así que nos limitamos a conocer nuestro vehículo, las demás playas, a movilizarnos. Hicimos un paseo en barco que conseguimos hacerlo de manera privada, con su correspondiente costo, pero priorizando la seguridad del grupo. Que también por ser un equipo de siete personas, la escala lo hacía más factible económicamente, pero comparando con tomar un barco masivo donde suben cincuenta personas y están trabajando a setenta y cinco por ciento capacidad, para nosotros era innegociable la seguridad del tema. Así que resolvimos hacer el paseo en barco muy clásico de Arraya al Tocado, visitando todos los puntos turísticos desde el mar. Y fue una experiencia muy linda y también la tranquilidad que fue muy segura. Claro, estamos viendo justamente imágenes en pantalla y vemos que desde el barco que compartían vos y el grupo con el que viajaste, se ven otros barcos que sí están repletos de gente, como bien decías. O sea, nos salió más caro, pero queríamos evitarnos el peligro de compartir el tour con cincuenta, setenta desconocidos. Van en el caso, porque uno obviamente siempre tiene que pensar también en la posibilidad del peor panorama. En caso que uno hubiera manifestado algún síntoma en medio del viaje, conviene siempre, por miedo a eso o por esa posibilidad, viajar con un seguro que incluya, ¿verdad?, el tema del COVID, un seguro internacional. ¿Cómo hicieron eso y cuánto cuesta sobre todo? Sí, es muy importante también medir el alcance del riesgo que uno quiere tomar. En nuestro caso era muy importante tener una cobertura de asistencia médica en caso de COVID. Los turistas conocen que habitualmente las tarjetas de crédito, por ejemplo, ofrecen asistencia al viajero. Las agencias están ofreciendo paquetes enteros ya con cobertura de COVID en torno a los cincuenta, sesenta y cinco dólares. Entonces, lo que nosotros hicimos fue conversar como grupo las expectativas de cada uno y cada uno vio, de acuerdo a su seguro médico del país, el alcance de su asistencia al viajero. Si incluía la póliza de COVID, a algunos de nosotros nos lo incluía. Entonces, ya nos fuimos con póliza emitida para asegurarnos, no solamente en caso de internación, sino en caso de que alguien necesita acompañarnos, en caso de necesidad de repatriación, en caso de necesidad de hospedaje adicional porque sos asintomático, cambio de boleto. Todos esos escenarios cubren porque es muy posible que te pase algo así y el mal rato que te puede hacer pasar, realmente vale la pena que lo mitigues, ya que haces la inversión de tomarte unas vacaciones, hacer un pequeño esfuerzo más para que realmente tengas la tranquilidad de que en caso de que suceda algo, estés listo para afrontarlo. Perfecto. Ivane, en lo que refiere finalmente al regreso, como paraguayos, ¿ustedes tuvieron que presentar un test negativo o podían hacerse el test al regresar? ¿Cómo fue tu retorno y el de tu grupo a Paraguay? Sí, de hecho, yo estuve siguiendo constantemente las noticias desde acá. Hace 72 horas más o menos se presentó bastante ruido en torno a los turistas que se encontraban en Brasil, la gente que estaba yendo. Se está manejando un número de más o menos 4.000 personas que cruzaron la frontera al Brasil en carácter de vacaciones desde diciembre. Mucha crítica respecto a los alegatos de que la gente está usando el sistema público para hacerse el hisopado para poder salir al Brasil. No se vieron números hasta ahora. La verdad que mi grupo, todos hicimos en el sector privado. Llegamos a Paraguay, las siete personas sin hisopado, con el registro, la declaración jurada de salud hecha 24 horas antes. En el embarque nos pidieron esta declaración jurada. En esa, vos manifestás si te vas a hacer el hisopado, si te vas a quedar en cuarentena en tu casa, si estás embarcando con el hisopado hecho. Nosotros optamos por hacernos el hisopado y tenemos 24 horas para presentarlo. Lo entregamos en una dirección de e-mail que el Ministerio de Salud nos manifestó que se está cruzando con fiscalía para corroborar que efectivamente los turistas que están retornando están cumpliendo su cuarentena o presentando el hisopado correspondiente.